La influencia de la onda tropical número 4 en el litoral caribeño del país, que estará interactuando con la zona de convergencia intertropical ubicada al sur de Centroamérica, generará lluvias para gran parte del territorio nacional. El jueves pues mantenemos las condiciones que la onda tropical número 3 ha salido, la onda tropical número 4 se está acercando al territorio general acompañada de un sistema de baja presión y la número 5 sobre las Antillas y la número 6 sobre el Atlántico hacia las Antillas Menores el día viernes. Mantenemos condiciones de posibilidades de ingreso de la onda tropical número 4 combinada con un sistema de baja presión, el cual también viene acompañada posteriormente de una onda tropical número 5 del centro del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica como la onda tropical número 6 continúa su ruta hacia las Antillas Menores para el día sábado. Sigue el ingreso de la onda tropical número 4 que estará generando las condiciones de lluvias como la número 5 circulando del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y la número 6 circulando hacia el sureste de las Antillas Menores. Mantenemos siempre el acercamiento de la posibilidad de esta onda tropical número 4 que estará ingresando sobre nuestro territorio generando condiciones de lluvia en el litoral del Caribe como también para las 11 de la mañana a 12 mantendremos lluvia entre la zona de la región central hacia el Pacífico y entre las 2 de la tarde posibilidades de lluvias más fuertes en las zonas del triángulo luminero hacia el sur como también el Caribe y la zona del Pacífico manteniéndose algunas posibles lluvias con tormenta eléctrica. Para las 5 de la tarde del triángulo luminero hacia la región central como de la región central hacia el Pacífico posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas y para las 7 de la noche despejándose. Recomendamos tener mucha precaución con las posibilidades de fuertes descargas eléctricas repentinas escorrentías que pueden presentarse en la parte rural como también en la parte urbana, en ríos, cauces como también en quebradas debiéndose tener las precauciones debidas y estar pendientes de los avisos. Para Noticias 12, Gloria Campos.